¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes. Penúltimo día del año. Los precios de los combustibles aumentarán a partir del 31 de diciembre hasta el 13 de enero de 2020. La gasolina especial incrementará su costo en dos centavos en todo El Salvador. El combustible regular aumentará a tres centavos en la zona central y occidental y dos centavos en el oriente del país, mientras que el diésel es el que mayor incremento tendrá, ya que sube seis centavos en todo el territorio. Cuatro homicidios han sido reportados por la Policía Nacional Civil desde el domingo 29 de diciembre. Las primeras víctimas son un hombre y una mujer quienes fueron asesinados este lunes por la mañana en el municipio de San Jorge del departamento de San Miguel. Las autoridades no detallaron el posible móvil del crimen. Además, el domingo por la noche un hombre fue asesinado con arma de fuego en el departamento de Usulutá. La Policía Nacional Civil reportó que el fallecido tenía vínculos con pandillas y ya había sido amenazado, mientras que en el departamento de Cuscatlán también se registró un homicidio de un supuesto pandillero. El Ministerio de Economía anunció que a partir del 1 de enero de 2020 entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Corea del Sur. El Salvador apostará en exportar productos como el café, la miel y el azúcar. De acuerdo a la ministra María Luisa Hayem, el gobierno implementará planes de acción para acompañar a las empresas salvadoreñas para que posicionen sus productos y cumplan los requisitos para exportación. Y la banda El Salvador Grande, como su gente, continúa su gira por el estado de California en Estados Unidos. El pasado viernes 27 de diciembre, el conjunto se presentó en Disneyland en la ciudad de Anaheim. El domingo realizó un concierto en la escuela secundaria Miguel Contreras, ubicada en Los Ángeles, con el fin de recaudar fondos para que la banda siga trabajando en el proyecto que es impulsado por el Comité Salvadoreño El Piche. Los jóvenes partieron del Salvador rumbo a California el pasado 26 de diciembre, con el objetivo de representar a su país en el desfile de La Rosa celebrado cada 1 de enero en la ciudad de Pasadena, California. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el jueves con más información como siempre. Gracias por ver el video.